¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de inglés fácil con Rocio Vago. El día de hoy vamos a continuar con el tema del vocabulario, pero lo de hoy va a estar bien fácil porque vamos a ver palabras parecidas en inglés y español, obviamente. Así es que estas palabras parecidas van a ser mucho más fáciles, pero es importante que usted vea esta clase cuántas veces haga falta. ¿Cuántas palabras son? La verdad no las conté, son bastantes, pero va a estar fácil. Usted concéntrese, sígame y va a ver cómo nos las aprendemos bien rápido. Tráigase su equipo, por supuesto, pero lo más importante es que ponga usted mucha atención y repita esta clase cuántas veces haga falta porque aquí va a tener la escritura, la pronunciación y el significado de estas palabras. Así es que preste atención and let's get started. Comencemos. Shook. Respect. Respect. Ya vio cómo están fáciles, pero es importante que las memorice. Pero estoy segura que con dos o tres vistas de esta clase entera quedó del otro lado. Así es que por favor repita conmigo. Respect. Actor. Actor. Response. Response. Responde. Admirable. Admirable. Expulsion. 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 Colonial. 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 Family, family, agenda, agenda, combustion, combustion, alcohol, alcohol, la H suena. No es alcohol como nosotros. Alcohol. Type, type. Alter, alter. Possible, possible. Animal, animal. Authority, authority. Area, area. Machine, machine. Artificial, artificial. Industry, industry. Balance, balance. Private, private. Price, price. Serial, cereal. Include, include. Company, company. Bank, bank. Color, color. Ya habíamos visto esta palabra antes que se escribe de dos formas diferentes pero ambas se pronuncian color. Special, special. Department, department. Extra, extra. Different, different. Brutal. Brutal. También se le puede pronunciar brutal con la T como R. Brutal. Factor, factor. Opportunity, opportunity. Cable, cable. Ponga atención, no se me desconcentre. Recently, recently. Program, program. Program. Banana, banana. And program again. Program. Period, period. A ver, period. A ver, estírese. No se me duerma, por favor. Y continuemos. Central. Central. Canal. 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 During. 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 For. During. During. Perry, Kinder,์, Frankfurt. Contract. Joy. Black. Conclusion. 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 Mention,���塊. Capital. Capital. Fatal, Suggest, Suggest, Fatal, Fatal, Conductor, Conductor, Appear, Appear, Method, Method, Federal, Federal, Possible, Possible, Past, Past, Festival, Check, Check, Confusion, Confusion, Carbon, Carbon, Final, Final, Diagonal, 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 Accept, Accept, Offer, Offer, Dimension, Dimension, Director, Director, Considerable, 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 Sense, Sense, Division, Division, Disco, Disco, De este tipo de disco, Occure, Occure, Doctor, Doctor, Order, Order, Control, Control, Expect, Expect, Specialty, Specialty, Dragon, Dragon, Probably, Probably, Criminal, Criminal, Chocolate, Chocolate, Specific, Specific, Color, Color, La doble L en inglés no existe, Aunque si se escribe, no se pronuncia, por lo tanto es Color, Drama, 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 Crisis, 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 Really, 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 Circular, 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 Editorial, 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 Project, 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 Cultural, Cultural, Explosion, 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 Pressure, 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 Y no se me duerman, por favor, a ver, vamos a cantar con la gallinita, jaja, 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 Continuemos ahora, Exclusive, Exclusive, Club, 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 Elemental, Elemental, Experimental, 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 Eighth, slept, setمة, dubbie, East, oysters, September, rounded, acceptance, Debate, 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 catalistent, exterior, 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 enigma, 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 civil, 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 decision, Decision, error, error, igualmente algunas palabras contienen doble r, pero suena igual r, error. Extension, extension, flexible, flexible, formal, formal, formula, formula, frontal, 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 fundamental, fundamental, funeral, funeral, gala, gala, gas, gas, general, general, genesis, genesis, Global, grave, habitual, hobby, honor, en este caso la H es muda, honor. Horizontal, horizontal, en esta ya no, la H suena H, horizontal, horror, horror, esta es un poco difícil por la H que es H y luego la doble R que suena R y luego la otra R. Horror, hospital, hospital, hotel, hotel, idea, idea, ideal, ideal. Imperial, imperial, incurable, incursion, incursion. Individual, individual, industrial, industrial. Inevitable, inevitable. Inferior, inferior. Informal, informal. Inseparable, inseparable. Inspector, inspector. Interminable, interminable. Invasion, invasion. Invisible, invisible. Irregular, irregular. Irregular, irregular. Kilo, kilo. Lateral, lateral. Legal, legal. Liberal, liberal. No se me duerma. Y continuemos. Y continuemos. Literal, literal. Local, local. Mango, mango. Mango, mango. Manual, manual. Manual, manual. Material, material. Medieval, medieval. Medieval Melon Mental Menu Metal Miserable Miserable Moral Mortal Mortal Motel Motor Multiple 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 Musical Musical Natural Natural Noble Noble Normal Normal Opera 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 Oral Oral Oriental 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 Original Panorama 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 Particular 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 También dicen Pario Como si fuera R Pario Patrón Patrón Peculiar 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 Penal Penal Parfume 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 Personal Personal Piano 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 Plural 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 Popular 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 Pretension Pretension Principal 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 Probable Probable Propaganda 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 Protector 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 Provincial Provincial Radical Radical Radio Radio Region Regional Regional Regular Regular Religion Religion Reunion Reunion Revision Revision Vamos a estirarnos y sonría por favor Y continuemos ahora Ritual Ritual Rural Rural Sí, aunque empieza con R No hay R fuerte en inglés Es siempre R Rural Sentimental Sentimental Serial 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 Similar Similar Simple 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 Singular Singular Social 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 Sofa Sofa Solar 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 Superficial Superficial Superior 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 Este está muy fácil Taxi Taxi Television 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 Terrible 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 Una vez más Doble R suena R Terror Total Total O Total 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 Como si fuera R Trascendental Trascendental Tropical 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 Union 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 Universal 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 Usual 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 Verbal 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 Vertical Verbal Violín Visible Visual Vulgar Vulnerable Vulnerable Y ahora sí, ya sonó la campana. So, got it? Esta clase va a tener una segunda parte, porque ya vio que son muchas. Pero yo les sugiero, repita esta clase cuantas veces haga falta para que repita conmigo. El significado es muy sencillo, es solo la pronunciación. Así es que les sugiero repetirla unas tres veces como mínimo y esperar la segunda parte, porque hay todavía bastantes palabras. Así es que dedíquese a estudiar, porque ya verá usted que lo logra. Y una herramienta más, el grupo de Facebook, Alumnos de Inglés Fácil con Rocio Vago. El enlace lo encuentro en la caja de descripción. Es un grupo privado, pero es gratuito. Usted solamente tiene que solicitar su acceso y contestar, básicamente, si usted es alumno de aquí del canal. Lo cual es requisito, puesto que es un grupo de alumnos, ¿verdad? ¿Y qué ventaja tiene pertenecer a ese grupo? Que ahí encuentra usted los cuatro catálogos de clases. Tengo un catálogo para el nivel básico, otro intermedio, otro avanzado, otro para todo el alumnado. Las más de 300 clases que tengo aquí en el canal están clasificadas en estos catálogos y solo están disponibles allí en el grupo. Pero son listas en donde usted puede ir abriendo directamente cada clase e irse en orden. Es una de las herramientas que yo procuro para usted para que logre su éxito. ¡Succes! Porque ya sabe, constancia, perseverancia. Y por supuesto que lo va a lograr. Y yo estoy aquí dedicada a ayudarle y a darle las herramientas necesarias. Porque ya sabe usted que yo estoy convencida. Y más que convencida de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!